¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG. En esta ocasión les voy a dar mi top 5 de cosas que hacen que un juego me llame la atención, quiera jugarlo, quiera tenerlo. Voy a hablar de mecánicas, aspectos visuales del juego, es decir, todo el combo que haría que un juego de mesa me llame la atención por completo. Y en el número 5 voy a empezar con algo muy sencillito, por eso está tan abajo en la lista, y es mi mecánica favorita, Worker Placement. La mecánica de Worker Placement es muy sencillita, vas a tener un determinado número de trabajadores y los vas a estar mandando ya sea al tablero general o algunas veces a un tablero personal que tú vas a tener. Cada vez que mandes un trabajador vas a poder realizar la acción del espacio donde lo estás mandando. Esta mecánica me gusta muchísimo y si tu juego de mesa lo tiene me va a llamar la atención, al menos como para darle una revisada. Ejemplos de esta mecánica, Lords of Waterdeep, Viticulture, Anachrony y muchísimos más, ya que es una mecánica muy común, pero no por eso deja de ser mi mecánica favorita. En el número 4 está el arte llamativo. Desde luego la preferencia de arte es muy subjetivo, lo que para mí puede llamarme la atención, a lo mejor para ti no es lo suficientemente bueno, pero si el arte de tu juego me llama la atención voy a estar interesado, al menos en saber de qué trata, de qué va, voy a dedicarle tiempo para investigar un poquito más. No quiere decir que si el arte es malo o no me llama la atención, el juego no me va a gustar, simplemente va a tardar un poquito más en captar mi atención para que me pueda enterar de qué es este juego. Dos ejemplos muy claros de juegos que conocí por el arte es Scoville, el cual no sabía nada, pero lo vi en la repisa de alguien que hacía una reseña y la portada del juego me llamó muchísimo la atención, investigué un poquito y el arte me atrapó y desde luego acabé comprándolo y me gusta bastante el juego. Otro ejemplo de juego que conseguí por el arte es On Her Majesty's Service, el cual se veía impresionante, la caja se ve increíble, los componentes, todo el arte victoriano, steampunk, por ahí me gustó bastante y hizo que me llamara la atención el juego, investigué un poquito más y acabé comprándomelo y la verdad me gusta mucho. Ese juego no es Worker Placement, pero igual el arte hace que brille en la mesa. En el número tres, mecánicas que reflejen el tema. ¿A qué voy con eso? Puedes tener muchísimas mecánicas en tu juego y todas muy buenas, pero a lo mejor no hacen sentido con la temática. Puede que estés juntando un set de cartas para luego cambiarlo en algo y es un juego de policías, ¿no? Realmente la mecánica se ve muy forzada con el tema. Un ejemplo y que me hizo valorar muchísimo esta interacción entre temática y mecánica es Viticulture. Viticulture, todas sus mecánicas están formadas para que simulen perfectamente cómo se hace un vino. Desde el momento en que vas y consigues las semillas, las plantas, las cosechas, las transformas en vino y luego bañejas ese vino para finalmente venderlo. Inclusive el hecho de que las mecánicas reflejen también el tema ayuda muchísimo a la hora de explicar, ya que te permite hacer referencias para que la gente pueda entender más fácil el proceso y lograr jugar eficientemente en un menor tiempo. En el número 2 está algo que si tu juego lo tiene inmediatamente me llama la atención más que estas otras y es poderes asimétricos, pero los poderes asimétricos tienen que estar desde un inicio. No me refiero a los juegos que conforme va avanzando el juego te vas haciendo diferente a los demás jugadores, sino que desde un inicio ya tienes una estrategia marcada o algo que te diferencia. La gente ya sabe que se tiene que cuidar de ti de ciertas cosas. Varios juegos que comparten esta mecánica de poderes asimétricos, todos los jugadores tienen ciertas mecánicas en común, ciertas reglas que comparten entre sí. El juego funciona de cierta forma, pero cada jugador va a romper las reglas o las va a poder moldear a su antojo dependiendo de cierto poder que tengan. Cosmic Encounter tiene infinidad de poderes asimétricos que ningún juego, a pesar de que el juego base se mantiene igual, ningún juego se va a sentir de la misma manera. Otro ejemplo muy bueno de poderes asimétricos es Root. En Root empiezas con una meta, tienes que llegar a ciertos puntos de victoria por medio de combates, conquistas y demás. Ahora, la manera en que cada facción logra acceder a los puntos de victoria y a los territorios es muy diferente entre cada una de las facciones. Así que aunque juegues dos juegos seguidos de Root, mientras cambies de facción, tu experiencia va a ser muy diferente. Y finalmente, lo que más me llama la atención para poder echarle un ojo a un juego de mesa, es decir, que si cumple con este requisito, inmediatamente va a tener mi atención y voy a querer saber más del juego, es una temática llamativa o muy poco usada. Como sabemos, hay infinidad de juegos que se dedican a transportar materia prima por el Mediterráneo, mandar aventureros a un calabozo y demás. No tengo nada en contra de esos juegos de mesa, solamente que no van a ser mi prioridad a la hora de estar investigando. Sin embargo, si me pones un juego donde en vez de que seas el aventurero, tú eres quien hace las armas para esos aventureros, o eres un recolector de basura, o te pasas cosechando chiles para hacer recetas picantes, ese tipo de temáticas hacen que me llame muchísimo la atención. Ojo, no porque la temática sea muy rara, voy a querer inmediatamente comprar el juego, simplemente me llama muchísimo la atención, voy a investigar más, y si ese juego cumple todavía con los aspectos que ya mencioné antes, pues inmediatamente voy a querer comprarlo. Y estas son las cinco cosas que me encantan en los juegos de mesa, desde luego no es porque si el juego cumple una, inmediatamente me lo voy a comprar, pero son cosas que van a ser que me llame muchísimo, muchísimo la atención. Si te gustó este video y quieres ver más como este, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, y desde luego comenta aquí abajito cuáles son las cinco cosas que buscas tú en los juegos de mesa, las cinco cosas que si un juego tiene, te va a llamar muchísimo la atención y vas a querer saber más al respecto. Comparte el video y no te olvides de seguirnos en las redes sociales para que no te pierdas nada de lo que estamos haciendo, lo que estamos jugando y dónde andamos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!